El resumen del partido es traído a ustedes por InCruz. Bien, vamos a repasar lo que nos ha dejado este encuentro. El conjunto de 10 tronques que jugaba su primer partido en casa, su cuarta presentación del campeonato y abría el marcador por intermedio de Esparza al minuto 11. De esa manera, el extremo picante se estrenaba como goleador en el torneo. Pero clausura dejando sin chance ahí al portero Cousillas. Más para el cuadro de 10 tronques. Aquí la habilitación de Prost para el remate de Triberio. Caía el segundo, pero alto pasaba revisión del VAR y el número 9. Ahí lo vemos, volvía del fuera de juego. Estaba adelantado, por lo tanto ese gol no subía al marcador. Osvaldo Blanco, el que más voluntad le puso al ataque de Aurora. Con el pase a Muné y ese que no alcanza a definir apropiadamente ni un solo disparo a puerta de Aurora en la primera mitad. Centro al área. Aguilar que ya estaba en el campo, trataba de despejar, pero le entregaba el balón a Martín Prost. Que de esa manera marcaba el segundo gol del partido. Corría el primer minuto de descuento, la segunda mitad. Primera vez en el año que 10 tronques marcaba dos goles en los primeros 45 minutos. Primer gol de Martín Prost en el clausura. Y apenas había arrancado la segunda mitad. No llegábamos al minuto de juego. Y Triberio marcaba el tercer gol del partido. Afortunado rebote para que él pueda definir a placer. Y después Barbosa que salía con este cruce imprudente sobre Saúl Torres. Y a instancias del VAR, el señor Ivo Méndez le iba a mostrar la roja. Le había mostrado la amarilla primero. La anula. Y Barbosa con su primera expulsión. Jugador que había participado en todos los minutos en lo que va de la campaña. Después aquí marcaba gol Richet Gómez tras asistencia de Villamil. Corría el minuto 87. Lo anulaban por fuera de juego. Pero otra vez la intervención del VAR mostraba que estaba plenamente habilitado el número 6. Marcando el gol era pálido. Su primer gol también de la campaña para cerrar una goleada 4 a 0. La mayor goleada del cuadro de diestrón es sobre Aurora en los últimos 10 años. El partido es traído a ustedes por INCRUX.